¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el equipo Red Bull Racing porque Red Bull Racing no va a decidir sobre el mexicano Checo Pérez antes del verano europeo y bueno, como sabemos, Helmut Marco dice que no tiene prisa con el corredor mexicano y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello. Bueno, con cinco carreras disputadas durante esta temporada 2021 no es sencillo realizar un análisis más allá de que Verstappen nunca había estado demasiado cerca de la máquina de la escudería Mercedes como en este comienzo de temporada. Del resto de los diferentes movimientos de pilotos están pasando factura castigando a los que ya cambiaron de asiento que tiene un rendimiento peor a los que se están manteniendo en un mismo equipo muchas de estas miradas están puestas en el mexicano Sergio Checo Pérez como sabemos, el corredor mexicano fue una apuesta atípica para Red Bull Racing que acudía al mercado de pilotos y no a su escuela por primera vez desde el fichaje Mark Webber en un bastante lejano año 2007 sin que resulte sorprendente luego de ver de cómo ha sufrido tanto Alex Salvo como Pierre Gasly el rendimiento de Checo Pérez queda bastante lejos del del holandés Max Verstappen mientras que Max suma un segundo puesto como peor resultado del año Checo aún no pudo subir al podio, incluso acabó sin puntos en el Gran Premio de Imola luego de llegar a liderar la carrera sin embargo, pese a las sombras que deja el rendimiento de Checo Pérez también existen luces en Red Bull Racing gustan el ritmo de carrera que mantiene el piloto mexicano señalando las clasificaciones como su punto flaco bueno, ¿qué hacen entonces? porque hay que esperar Red Bull Racing no quiere tomar ninguna decisión acerca de la renovación del piloto mexicano con un solo año de contrato empezando a meditar la renovación no antes de verano según dice Marco al medio formalain.de cuyas palabras son estas empezaremos a pensar en ello como muy pronto en el verano bueno, y a continuación Helmut presumió de ser un equipo por el que todos los pilotos preguntan y esto fue lo que él dijo, como un socio muy solicitado en el mercado de conductores no creo que un piloto entre en negociaciones o un trato con ningún otro equipo hasta que haya tratado de llegar a un acuerdo con nosotros ahora estamos completamente enfocados en el campeonato mundial y no vemos ningún problema allí en términos de quién será el compañero de equipo Max Verstappen en el próximo año bueno, el de Red Bull Racing señaló los puntos fuertes de Pérez en este inicio de temporada y esto fue lo que dijo el asesor de Red Bull Racing comencemos con lo positivo ese es el rendimiento de la carrera es muy bueno, a veces al nivel de Max lo demostró en Monte Carlo cuando fuimos por el Overcut fueron 3 o 4 vueltas donde marcó los giros más rápidos en general con neumáticos ya muy usados entonces el ritmo de carrera está ahí el área en la que todavía nos falta es la clasificación necesitamos ver una mejora y si no es Pérez, bueno como sabemos Gasly insinuó en diversas ocasiones que no quiere saber nada de Red Bull sin embargo Marco señala que eso no es decisión del corredor francés y bueno, y con esto concluyó Helmut Marco cuyas palabras son estas el contrato de Gasly es por otros dos años es un contrato que nos permite colocarlo tanto en Red Bull como en Alfa Tauri pero no estamos pensando en los pilotos 2022 y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao